Hoy viene a cantar todo el mundo Vamos todos a celebrar el gran amor Son fechas hermosas en verdad Estamos entrando en la Navidad Ahí arriba se ven las juguetonas estrellas Y la luna que es la que manda en ellas Las dirige a todas al sitio donde ha nacido Un divino niño nacido del vientre de ella Ella es María que ha dado a luz Vinieron a Belén desde Nazaret No encontraron casa ni hospedaje Un PCB les acoge El niño nace Ese niño hermoso es hijo de Dios Su poder a María Jesús le jendró Hijo de Dios, Padre llegó a la tierra Y nos trajo vida, la paz y el perdón Han pasado los tiempos, la Navidad Ha llegado de nuevo a cada ciudad Todos le cantamos con devoción Ha nacido Jesús, eso nos causa emoción Vamos a cantar este villancico Vamos a cantarle este villancico Cantémosle todos al niño bónico Que el mundo se abrace todos en la paz Ha nacido Jesús, es la Navidad Hoy viene a cantar todo el mundo Vamos todos a celebrar el gran amor Son fechas hermosas en verdad Estamos entrando en la Navidad Vamos a cantarle este villancico Cantémosle todos al niño bónico Que el mundo se abrace todos en la paz Ha nacido Jesús, es la Navidad attacking a kissed a vosotros Con no Robin Pues aquí nos ha ido Que el mundo se abrace todos en la paz Esa 18 años с